Te ayuda mucho a tomar decisiones, concentra tu atención en llevar al cabo las acciones necesarias de forma contundente. Si hay que dejar de lado personas o oportunidades que no se ven muy claras, es mejor que lo hagas de una vez y no sigas torturándote a ti mismo con aquellas cosas que no puedes resolver horas tras horas. Un asunto familiar te requiere y debes de tomar las riendas para que todo salga bien justo en este momento, más que nunca. Capricornio, con la luna en tu signo hay una algarabía y efervescencia en el ambiente que te hace asumir retos nuevos. Deja que otros sean los que te muestren su juego primero antes de dar el primer paso. Ahora es tiempo de buscar nuevas oportunidades a los viejos problemas que has venido teniendo y aquejándote desde hace tiempo. Hay gratas noticias de quien en su momento jugó un papel importante para ti en tu lista de amistades, pero que por motivos desconocidos se había alejado y ahora vuelve a buscarte. Acuario, si quieres que algo funcione y salga como tú lo deseas, lo mejor es que verifiques que se haga de forma personalizada. No se trata de abrumarte más, pero sí de supervisar todo aquello que lleve el ritmo y la forma que deseas. No te desanimes el día de hoy, pronto tendrás la oportunidad de un reencuentro emotivo con alguien especial que te llenará de alegría el corazón. Nuevos retos económicos en tu panorama astral te llevan por un camino mucho, pero mucho, pero mucho mejor. Pisis, pisis, ay pisis, tanto que voy a hablar de ti mañana y el lunes, pisis. Si eres pisis, más vale que no te pierdas el programa de mañana. Si eres pisis, pisis, pisis. Hashtag mañana te lo digo, mañana te lo cuento. Si eres pisis, mañana te lo cuento. Gracias, Fer, qué linda, de veras. Bueno, para pisis, brillas con luz propia. El día de hoy eso puede estar molestando a más de uno a tu alrededor. La envidia se deja sentir en quien menos pensaste que la sintiera por tus éxitos, pero ello no te limita, por el contrario, te va a llenar de fuerza para seguir adelante y ratificar porque las cosas buenas te están pasando a ti y son aquellas por las que has estado trabajando de tiempo atrás. Disfruta las oportunidades que ahora se te presentan en el área del amor porque está al alza. Es más, disfrútalas hoy porque mañana quién sabe, pero mañana te lo cuento. Vámonos a una pausa musical, Morrilla. Mística en la mejor. Predicciones. Con Fernanda Islas. Mística en la mejor. ¿Te acuerdas, Morrilla, que al principio del programa dijimos que se nos antojaba un cafecito con migajón? Ay, sí. De francés caliente. Bueno, así se puede malinterpretar, de pan francés. ¿Sabes qué? Ya nos empezaron a mandar aquí a través del Twitter, nos está mandando Coralia, la cubana, esta cubana que sale en el programa de Marta. ¡Tiqui, tiqui! En la sección del tiqui, tiqui, que por cierto pasó hoy a las 8 de la noche por esta misma emisión, nos está mandando una torta cubana. De esas ya sabes, así bien light. Mira nada más esto. No es de Dios que te manden eso a esta hora. Uno que no ha desayunado como se debe. Bueno, bueno. Concéntrate, Morrilla, concéntrate. No pienses en la torta. Ay, Dios, ya me dio hambre. Dice por aquí, Fer, quiero saber si me darán mi finiquito y si conseguiré trabajo pronto. Soy del 22 de diciembre de 1980. Una de las cosas que tienes en contra es precisamente la situación de ser mono de metal. Recuerden que en 1980 corresponde al mono de metal con el debido fondo musical. A ver, otra vez. Es el mono de metal. Y esto está implicando que tengas algunos atrasos en cuestiones de tipo económico. Realmente el peor mes del año, ya lo pasaste que era febrero, todavía te falta junio y te falta el mes de noviembre, pero ya el peor ya lo pasaste. Así que energéticamente sí se ve que puede venir un finiquito bastante interesante y tendrías trabajo antes de que finalice el mes de abril. O sea que todavía te va a llevar un rato, así que aplícate lo más que puedas. Continuamos con más predicciones. Muchísimas gracias a todos los que se están poniendo en contacto directo con nosotros. Recuerda que me puedes contactar a través de arroba Islas Fer. Y dice, soy Géminis. Del 20 de junio del 95, una predicción en el amor. Saludos a la morrilla. Gracias. Ay, sí. Ay, sí. Solo porque es Géminis. Véame. Está bien, le tocó. La voy a leer. Está bien. 20 de junio del 95, en el amor. Bueno, pues la situación para las personas de 1995 es que han estado como queriendo estar solos y no involucrarse demasiado en las cuestiones sentimentales con otras personas. Pero al mismo tiempo estás como que queriendo con alguien que sientes que no está en la misma sintonía que tú. Te recomiendo que trates de darte la oportunidad de salir con más personas por lo menos de aquí a agosto. De aquí a agosto lo que formalices o lo que intentes formalizar se va a venir abajo y puede ser muy doloroso para ti de la manera como se venga abajo. Esto es importante por ello que trates de divertirte lo más que puedas y pasarla, pasarla bastante bien. Y bueno, por aquí dice Tauro del 12 de mayo del 82 en el trabajo. Ahora que mi jefe se va de vacaciones y me quedo aparentemente a cargo. Bueno, es pregunta, ¿eh? Y en el amor, bendiciones. Entonces, bueno, esto de que te quedes a cargo así como que de repente puede ser algo fabuloso y de repente puedes, chin, tener un exceso de responsabilidad. Además, la verdad es que ayer lo dije ampliamente en la plática. Los de Tauro van a estar muy melodramáticos y exagerados con este próximo eclipse. De verdad que les va a pegar con tubo porque emocionalmente van a estar así como que exagerando todos los pensamientos obsesivos que a veces tienen y que también, pues, hipersensibles. Y tengo uno más padrote. Y tengo uno más padrote. Esos guárdalos para mañana. ¿Sabes qué, morrilla? Me das miedo a veces, ¿eh? Hasta dramático, ¿te imaginas? Estoy empezando a pensar que tienes algún trastorno psiquiátrico verdaderamente importante. Con razón, con razón ayer la psicóloga me estaba observando. La observé así calladita. Creo que cuando empezaste a hablar de tu infancia en ese momento dijo, oh, oh. Me estaba canalizando, ya sabes, sí. Sí. ¿Puedo seguir? Sí, sí, adelante, perdón. Gracias, gracias. Ahora tú me das miedo a mí, ¿eh? Ay, Dios mío, mire nada más lo que pasa cuando una persona no desayuna. Es que no he desayunado, tío, está la razón. Dice por aquí, buen día, Fer, soy piscis del... Ay, otro piscis. Del 11 de marzo del 93, una predicción en el amor sin filtro. Porfa, saludos a la morrilla. En serio, ya no le manden saludos, luego nada más le dan... Cuerda. Cuerda. Y me regañan mi jefa, así que ya, voy a calmar. Ok, bueno, veo aquí marcado que, bueno, los piscis, de los piscis voy a hablar muchísimo mañana, pero muchísimo, pero ahí mañana les cuento. Ahí mañana les cuento. En cuestiones de tipo sentimental, para ti estarás en un momento en el que las decisiones que tomes serán muy importantes porque te pueden llevar a una nueva faceta emocional en tu vida. Esto quiere decir que le puedes dar la oportunidad a alguien que ya estuvo en tu vida, sentimental, o que quizás nunca se ha terminado de ir. Si tienes pareja formal, ten mucho cuidado porque las mismas situaciones te pueden llevar a dar un mal paso. Dice por aquí, Tauro, del 28 de abril del 81 en general, bendiciones, bendiciones también para ti. Ya comentaba yo que los Tauro van a estar súper sensibles, pero además un poco obsesivos, por lo cual es muy importante que no te dejes arrastrar por sentimientos de inseguridad. Principalmente lo que es a partir de mañana y hasta el próximo miércoles. Todo lo que sucede en tu vida, tómalo con filosofía y no trates de marcar algo así como demasiado dramático en este momento de tu vida. Dice, soy del 25 de octubre del 88, alguien entró a mi casa y se llevó cosas que eran mi responsabilidad cuidar. ¿Quién fue? Predicción general, gracias. Bueno, veo aquí marcado que es una persona que goza de toda la confianza. Veo aquí que entra como, ahora sí que como Pedro por su casa. No sé si tenga llave, pero al menos no tendrías ningún inconveniente en dejar que entre y salga sin ninguna premura. Ahora, se las llevó porque tú le has dado la confianza siempre de poder agarrar lo que sea. O sea, que si te va a decir que se las llevó como armaste ya tal pancho y te pusiste en un plan tan intransigente, pues evidentemente no te va a decir que fue esta persona. Buen día, soy 26 de octubre del 82 en lo familiar, lo laboral y salud. Bendiciones. Bendiciones también para ti. Y veo aquí marcado que definitivamente la salud está en una etapa en la que debes de ponerle atención a aquellos pequeños síntomas que se están presentando porque de lo contrario estarías pues teniendo algunos altibajos, principalmente altibajos de tipo físico. En las situaciones de tipo familiar no te cargues con responsabilidades que no te corresponden. Dice, gracias Fer, pero mi relación ¿cómo me irá? Ah, es válido una relación con el mismo signo escorpión, 15 de noviembre del 93. ¿Sabes quién es este? El que nos pidió con filtro. Y yo creo que pensaba pedirla sin filtro. Lo pienso. Sí. Bueno, ahora pregunta por su relación. Ella es del 15 de noviembre del 93. Solo hay un pequeño detalle. ¿Cuál es tu fecha? ¿Cuál es tu fecha? Insignificante. Bueno, si tú eres del 15 de noviembre del 93 y me preguntas si es válido tener una relación con el mismo signo, pero si ya te conoces a ti mismo, ya sabes cómo eres, ¿para qué vas a andar buscando una persona que sea como tú? ¿No? Digo, muchacho, ¿en cabeza de quién cabe que puedas andar tú con un escorpión? Si tú eres escorpión y sabes cómo son los escorpiones. Es decir, eso sí, las escorpiones son demasiado magnéticas y atractivas para los demás. Ya, ya, ya. Bájale, bájale, bájale. Ay, Dios mío. Oye, andas muy irreverente tú últimamente, ¿eh? Pero de verdad, fíjate, un escorpión hombre con un escorpión mujer es una relación muy complicada. Te voy a decir porque cuando los dos están de intensos, los dos están intensos y... Y se marcan el territorio de una forma drástica y dramática. Ya, no voy a cerrar. Miren, viste la mirada, bastada, ahora que me acaban de lanzar. Pero cuando los dos están en sus días bajos, es muy difícil levantar un escorpión cuando está en sus días bajos porque busca aislarse. A veces los escorpiones se cierran a sí mismos. Pero bueno, yo no les voy a platicar mucho de los escorpiones porque no me conviene. Ah, no, ¿verdad? No, no te conviene realmente buscarte un escorpión. Hay tantos signos, ¿por qué tiene que ser un escorpión si tú eres escorpión? Si fueras de cualquier otro signo, te lo creo, pero no siendo tú escorpión. Dice, buen día, Fer, ¿por qué andan hablando mal de mí? Al 16, 12, 62. ¿Y qué va a pasar entre él y yo? Sí, son un teléfono. Entre él y yo, soy del 19 de marzo del 69. Bueno, ¿por qué le andan hablando mal de ti? A ver, pensemos, lógicamente, sin tirar las cartas. Si alguien va y le habla mal de ti a ese hombre, es porque obviamente les interesa que ese hombre no ande contigo. No les agrada la idea de que tú estés con él. ¿Por qué? Porque te tienen coraje, porque sienten que tú eres demasiado imponente para esa persona. Estoy buscando la palabra más adecuada. Ese silencio. Entonces, aquí lo más importante, no es que le vayan a hablar mal de ti a esa persona que te interesa. Es como esa persona que te interesa tome las cosas que le dicen de ti. Porque si empiezas a creerlas y a cuestionarte, entonces, ¿sabes qué? Date la vuelta. Porque ese hombre no vale la pena para ti. Porque si va a estar creyendo más en lo que digan otras personas que en lo que demuestres tú en tu actuar con él, pues definitivamente no vale la pena. Pero lo que sí vale la pena es que vayamos a un corte, si no, este programa no va a poder seguir adelante, morrilla. Ponte en contacto con Mística. Facebook, Fer Islas Mística. Ponte en contacto con Mística. www.fernandaislas.com.mx Los secretos de la magia están en Mística. Llegan a ti en la receta de Fernanda Islas. Mística en la mejor. Bueno, un adelanto de lo que mañana va a estar sucediendo. Mañana tenemos un súper especial, un súper especial que espero que usted no se pueda perder, acerca de lo que será el eclipse, el próximo eclipse total de sol que tendremos el próximo lunes, lunes para martes. Y por cierto, le adelanto que este eclipse no se va a poder ver, no se va a poder ver en este lado del mundo. ¿Qué pasó, morrilla? Tengo algo importante que decirte. ¿Del eclipse? Sí. Qué necia eres, morrilla. Óyeme, quizá a quien le pasó este asunto, pero creo que no van a tener su podcast el día de hoy. ¿A cuál asunto? Aquí a la Tascam. ¿A la grabadora del podcast? Sí, se atoró, se atoró. ¿La atoraste, morrilla? No, espérame, yo no, fue el eclipse total del amor. El eclipse es el próximo lunes. No, ya, en serio, ¿la atoraste? No, 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 nada. ¿La Tascam? Sí. O sea, ¿no vamos a tener podcast? ¿Es en serio? Sí. ¿Sabes qué? Voy a ir a releer mi horóscopo y el tuyo, porque se me hace que, no decía algo de que hagas las cosas bien y no andes. ¡Las estoy haciendo bien! ¿Es en serio que no vamos a tener podcast? Te lo prometo, te lo prometo. ¿Sabes cuánta gente espera su podcast todos los días? Ya lo sé. Hay muchísima gente que no escucha el programa, solo porque el horario no se los permite, pero está esperando el podcast. Ya sé. Y entonces, ¿ahora cómo le vamos a hacer? ¿Les pongo el de ayer o qué? ¿Y lo arrepentimos? Bueno, pues, ya, ya vi, ya vi. Pero no importa. ¡Ingeniero! Oye, yo no me tengo la culpa. O sea, tu ola, la Tascam. Sí, claro, con toda la bola de cosas que tienes ahí puestas. Oye, y no me tengo la culpa, es que pensé que era el arbolito de Navidad. Navidad, hoy sí me dan ganas de convertirte en rana. Ya no voy a poner nada. Hoy sí me dan ganas de convertirte en rana. ¡Quiereme! ¡Ay, Dios mío! ¡Quiereme! No, no fui yo, no fui yo. No te vaya a pasar esto mañana, ¿eh? No, no fui yo, no fui yo. Porque este especial sí es muy importante. El día de mañana vamos a estar platicando acerca del eclipse. Y bueno, pues, como usted ya lo escuchó, el día de hoy no vamos a tener podcast. Te lo prometo que no fui. Fueron fallas técnicas, pero... Fallas técnicas. Te lo prometo. Te lo prometo. Una nueva forma de decirle a la bandeja eso. Es más, yo me voy a asegurar... Digo, mañana esté listo. Más te vale, ¿eh? Porque si no, yo me voy a asegurar de convertirte en rana. Yo voy a asegurar que el lunes cambien de operadora. ¡Ay, ya me hiciste agarrar monte! ¡Mira la receta! ¡Ay, aquí está! Mira, ya empezaron los reclamos. Los reclamos. ¿Cómo crees? Me perdí la mitad del programa. Dice, no, por favor, cuelga la morrilla. O sea, ganas no me faltan. Ganas no me faltan en este instante. No es por nada, pero ya tienen mis cosas. Por Fernanda algo le va a servir. Tengo una foto tuya, ¿verdad? Sí, ya lo malo. Tengo una foto tuya. Bueno, pues, ni modo. Ahí está morrilla, para que veas que la gente sí está reclamando. Óyeme, 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 óyeme. No, ¿por qué? Jamás te ha sido incrédula de tu gente. Nunca en la vida. No, dice, por aquí, ¿cómo crees? ¿Cómo nos haces eso, morrilla? Perdónenme la vida, es culpa mía. Este no te lo puedo decir al aire. Ay, Dios mío, Dios mío. No lo puedo decir. A ver, tradúcelo sin filtro. La receta, la receta. Bueno, la verdad es que no me esperaba esta noticia que me acabo de dar la morrilla y ya se me fue hasta la onda de la receta. Pero lo que sí le pido es que nos escuche mañana porque mañana tengo mucha información acerca de lo que va a pasar a partir del día de mañana hasta el próximo miércoles con los efectos que tienen el eclipse total de sol que estaremos viviendo, aunque no lo vamos a ver, de la noche del lunes para lo que es la mañana del martes. Y, bueno, pues, energéticamente a nosotros nos toca en la madrugada. Por eso es que no lo vamos a ver. Se va a poder apreciar únicamente en el continente asiático. Ahí así lo van a poder percibir. Y, bueno, voy a estarle dando algunas recetas, algunos tips. Le voy a mencionar cuáles son los signos más afectados. Pisces, por favor, pon atención en el programa de mañana porque tú eres de los más afectados en medio de todas estas circunstancias, pero no eres el único. Vienes bien acompañado de varios signos más. Que mañana le dirá. Que mañana le voy a estar platicando. Así que, después de este momento... Fanchu. De este tremendo fail de parte de la morrilla, de verdad es que hay ocasiones en las que quiero colgarte y hoy. Oye. En serio. Oye. ¿Nada se grabó? La mitad nada más. O sea, las predicciones. Gracias. Las predicciones. Y todo lo importante que dije antes, gracias. Oye, todo es importante. Yo presto atención para no cometer los errores de Pisces y de Sagitario. Pero cometes los de Géminis. Ya, wech. Bueno, ya me voy. Que tenga un excelente fin de semana. A partir de hoy. Nos escuchamos mañana. En serio, morrilla, tengo ganas de colgarte. Sí, sí. Ya sé que dije excelente fin de semana. Porque pensé en no venir mañana, pero dije no. El público no tiene la culpa.